Me da mucho gusto que está aquí en el estudio, Gustavo Tomel, es presidente de Fibra Plus, además es un empresario con mucha visión, en muchos ámbitos, Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo, qué gusto saludarte. Qué gusto. Primero comencemos por Fibra Plus, ¿cómo van? Vi que presentaron, bueno, ya están en el sector home, presentaron su portafolio, es decir, de sector residencial, por supuesto ya están en oficinas, etc. ¿Cómo pinta 2018, sobre todo, y se lo pregunto a un empresario, pues en un año que hay ciertos niveles de incertidumbre, signos de interrogación, pero por lo que veo, ustedes van muy bien. Pues es siempre la coyuntura que tratamos de aprovechar. Cuando hay una oportunidad, porque no el mercado está absorbiendo todo tan rápido, es cuando podemos conseguir los mejores precios, las mejores condiciones, y es donde tenemos que aprovechar las oportunidades. En el 2018 iniciamos el año presentando el portafolio home, que es la estrategia de participación de la primera fibra que tiene edificios, no nada más diseñados, sino operados íntegramente para el modelo de vivienda en renta. Empezamos con 490 unidades, más o menos 2.200 millones de pesos de inversión, todas las ubicaciones, las dos principales ubicaciones en el DF y una ubicación más en Guadalajara. ¿Y cómo se comporta, es decir, cuando lo comparas con los otros portafolios, cuál es la diferencia de tener un mercado de renta de vivienda? Yo creo que el reto es hacer que la vivienda sea tan eficiente, financieramente hablando, como el comercio, como las oficinas. Y la única manera de lograrlo es que desde el origen el proyecto esté diseñado para hacer vivienda en renta. Nosotros no tendríamos la capacidad de generar los retornos que esperamos si compramos un edificio de vivienda en venta para nada más ocuparlo en arrendamiento. Lo tenemos que diseñar de origen. Y no nada más es un tema de operación, es un tema de diseño, tanto de los tipos de unidades como los tamaños de las unidades. ¿Cuál dirías que es la diferencia en el tamaño, por ejemplo, en venta? ¿Cómo se comporta esa parte? Porque es muy interesante y estoy seguro que lo estudiaste muy aprofito. Claro, yo creo que son unidades entre 20 y 30% más pequeñas, pero son edificios con muchas más áreas comunes y con una disponibilidad inmediata de los servicios que necesites. Si usted puede cambiar a tu unidad, tienes el servicio de internet, el servicio de televisión de paga, agua, luz, gas, de manera integral en tu arrendamiento. Qué interesante. Ahora, ¿cómo se comporta en términos qué es lo que alcanza? ¿Son rentas más competitivas en precio o finalmente, y por lo que me dice, en servicio? Es decir, ¿qué es lo que está buscando el que va a estar en estas zonas que además son de altos ingresos? Claro, nosotros apostamos por ubicación como la industria las define ubicaciones prime. Estamos en Coajimalpa, estamos en Cuauhtémoc y estamos en Guadalajara, en una zona del mismo perfil. Y la diferencia yo creo que más importante es la consistencia en el nivel de renta y el nivel de servicio y mantenimiento que espera cada uno de los clientes que están ocupando. Y lo que empezamos a ver es que los demográficos favorecen a este tipo de vivienda. No nada más por la nueva generación, vamos a llamar los millennials, que están tratando cada vez de invertir más en experiencias que en bienes, sino realmente porque las tasas de interés están subiendo, el costo de la vivienda está subiendo, la apreciación en los bienes inmuebles ha sido muy alta, lo que hace que la accesibilidad a la vivienda, cuando menos en estas ubicaciones que son prime, prime porque tienen vialidades, porque tienen servicios, porque tienen escuelas, comercio, oficina cercana, y sobre todo tienen transporte público disponible para que pueda funcionar la zona, se convierte cada vez en más costoso. Oye, ¿cómo abordan el tema jurídico? Porque alguna vez yo he rentado y se vuelve complejo cuando no te pagan la renta, ese siempre es un riesgo, sobre todo porque siendo vivienda es mucho más difícil, los jueces, etcétera, ¿cómo abordan esa parte del riesgo? Nosotros tenemos proyectado nada más estar participando en este mercado, que es el mercado de nivel de ingresos más alto, donde siempre tienes un acceso a una tarjeta de crédito y donde es un poquito más difícil que generes la mora. Sabemos que tenemos, vamos a tener mora y tenemos una reserva para esto, pero sentimos que estamos bastante cubiertos por ahí. Qué interesante. Ahora, ¿cómo van las otras partes del portafolio independientemente del residencial? Nosotros estamos muy entusiasmados por los resultados que hemos tenido, porque apenas la fibra cumple un poquito más de un año de operación y de los resultados originales y para lo que tenemos capital original, hemos crecido casi el 86% adicional. O sea, la fibra ha podido crecer con los recursos originales que estaban destinados a nueve proyectos, a la cartera que tenemos hoy, que son 15 proyectos, el área rentable casi se ha duplicado y van de la par de los ingresos. Pero un reto más era cómo diversificar los ingresos, porque sabemos que hay un reto que va a ser el reto de uso de los inmuebles. No podemos asumir que el comercio va a seguir funcionando igual en los siguientes 20 años ni que las oficinas. Entonces, lo que estamos apostando es una diversificación en el portafolio donde los ingresos sean permanentemente predecibles o lo más predecibles que podamos lograr. Y es que hay fenómenos muy interesantes en el aspecto comercial. Ya en Estados Unidos hay una debacle de los centros comerciales, mientras que en México hay un crecimiento significativo. Es decir, son dos historias que van en sentido contrario y entender cómo se va a comportar México en algún momento no es fácil. Es todo un reto. Y lo otro que vemos es que la absorción de las nuevas tecnologías en los países en vías de desarrollo tiende a ser más rápida que en los países propios que las generaron. Entonces, lo que nosotros debemos de suponer es que países como el nuestro van a ser más capaces de empezar a absorber las tecnologías móviles, por ejemplo, en las compras, porque tenemos una penetración muy alta en los teléfonos móviles. Sí. ¿Y cómo estás computando, analizando, digamos, el 2018 en términos de los hitos que vienen, la renegociación del Telecán y, por supuesto, la elección presidencial, que en muchos casos hace a la gente mucho más cauta, ya sea en el sector de la renta, pero en lo comercial, etcétera? Pues, obviamente, bolita de cristal no tenemos. Entonces, lo que tratamos de hacer es entender las variables, entender que las variables generan un riesgo y que ese riesgo le tenemos que poner un porcentaje y jugárnosla. Somos mexicanos, le vamos a seguir apostando en México y lo que yo estoy seguro, cuando menos en estos dos temas, en el tema electoral y la renegociación del Tratado Libre de Comercio, es que la frontera con Estados Unidos no se va a evaporar, vamos a seguir siendo vecinos, por un lado, y por el otro lado, que México no va a dejar de existir como país. Oye, y aprovechando que estás aquí, el negocio solar, en el que tuviste una visión muy temprana y además lo hiciste de manera muy inteligente, ¿cómo ha evolucionado? Ahora me contabas un poco que incluso con la operación que tienen en Estados Unidos se ha visto beneficiada y es esto que comentas, lo que puede ser crisis a veces puede ser oportunidad. Coyunturalmente nos ayudó muchísimo el tener una planta en Estados Unidos, porque lo que ahora está premiando es la fabricación en Estados Unidos cuando antes era la castigada. Antes el fabricante chino, por ejemplo, podría importar cantidades grandes de paneles a precios muy baratos, quizás subsidiados y por eso el bloqueo de muchas importaciones de panel y ahora se beneficia el fabricante local, que no tiene un subsidio realmente en Estados Unidos, pero que hace que como la proveeduría baja y las instalaciones siguen creciendo tanto en México como en Estados Unidos pueden favorecerlo con premio. Y lo que ha funcionado en el sistema fotovoltaico, en las instalaciones de los fotovoltaicos en México, ha sido impresionante. En las subastas que ha generado la CFE para la proveeduría de energía renovable, el fotovoltaico ha sido el gran ganador. Los sistemas instalados en casas siguen creciendo a tasas superiores al 50% de nuevas instalaciones año con año. Entonces, lo que hemos visto nosotros cuando menos es que los precios si han tendido a bajar, obviamente es más competitivo el negocio, pero nuestra prioridad, que era el renovar el parque de generación de energía eléctrica en nuestro país de hidrocarburos a renovables, específicamente fotovoltaica, se está dando de una manera mucho más acelerada de lo que prevíamos al inicio de la década. Por supuesto, y además considerando que no hay subsidios, es decir, si los hubiese, porque se tienen que cumplir objetivos y sobre todo el mundo está avanzando hacia allá, por temas de emisiones, etc., pues todavía podría ser una historia aún más extraordinaria. Claro, la tecnología ha avanzado tanto por compañías como Solartec, que ha invertido en investigación y desarrollo, que ha bajado el precio, que no ha necesitado un subsidio, cuando menos al día de hoy. Gustavo, siempre un gusto platicar contigo, regresando al tema de la fibra, ¿cuál es tu rango, la perspectiva en 2018? Seguir creciendo, seguir siendo muy activos en la compra, muy selectivos y sobre todo acotar y medir los riesgos en los que vamos a participar. No me preocupa que vamos a tener coyunturas difíciles, me preocupa que no las alcancemos a entender y prepararnos para ellas. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Irwin. Gracias. 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 Gracias.